VOYCES RANGES La niña es la mejor Mejor de que sin apoyo, me he tirado el malo Sabe que no pude parar con el estilo que yo traigo en mano Porque sabe que yo siempre, nunca lo pude El estilo que pago maní Yo siempre traigo mi frito He venido al parque solamente a follarte a todos tus coleguin En el porro yo menos consumo Tu barra solo de humo Por eso que yo consumo de este fruto tan prohibido Ya lo mismo te explico Porque soy una mierda Así que estoy con tus amigos Yo aquí tengo varios colegas de mar Puro limita que tira pareces que vienen de Playboy de mar Porque en verdad yo llamo a dos a mis colegas Te vamos a palear Ten cuidado con las piernas No seras vanas Mejor te vayas bajando el ego Porque te voy a desmontar como una pista de lego Déjame decirte Aunque no vaya de negro En los ojos ya por fuera Lo negro no tengo incendio Por eso te pego en el fin No puedes mejor a mí Yo que tengo mis colegas de tu estilo Too much! Too much! Too much flow! Too much flow! ¡Ok! APPLAUS! Oh, oh! ¡Qué tal!! Te aposto, teですか... ¡Pues en 3, 2, 1! Ota, ota, ota